eso pues ya el equipo sabe lo que va a jugar mañana, sabe quién va a jugar, eso ya lo tenemos totalmente definido y pues al final eso es lo más importante, que esté claro lo que se va a jugar como les dije, ya se ganó el primer tiempo, falta el segundo tiempo sabemos que es un partido sumamente complicado esperamos esos primeros tiempos, primeros minutos obviamente, equipos que se hayan sobre nosotros, eso está claro pero lo importante es que el equipo está claro a lo que va a jugar mañana Fernando, buenas tardes, me gustaría consultarte sobre la formación que ya la tiene lista ¿Puedo adelantar ya que? No, pues obviamente no se puede adelantar la alineación, eso está claro, trato de mantenerla hasta el final pero sí, ya está lista, como les dije la seriedad del fútbol es tener un equipo 24 horas, mucho bueno, yo lo hago mucho más horas pero como se ha dado tantos partidos seguidos tenerlo listo, ¿verdad? hay que saber a qué se va a jugar uno puede llegar a improvisar un partido de estos entonces sí está claro quién va a jugar el sistema que vamos a jugar y la forma que vamos a jugar no creo no creo mucho, no creo, ¿verdad? al final es un equipo que también la tiene clara yo creo que no después no haber sacado el resultado allá no creo que haya que tanto, tanto entonces más o menos esperamos una misma alineación posiblemente un mismo sistema pero obviamente es un equipo todavía más más agresivo ellos más ofensivo cuando hablo agresivo deportivamente, ¿verdad? Hernán, en la mañana dijo el técnico de hoy que ellos tienen mentalizado que el 2 a 0 los clasifica ¿se piensa que así va a salir de la planta a buscar ese resultado que para ellos es favorable? bueno, está lógico que dice eso y yo lo que también digo es que el 3 a 1 nos clasifica a nosotros pero es que vuelvo a decir lo mismo vamos 3 a 1 entonces al final al final al final si obtenes un resultado tienes que darle méritos al resultado el equipo sabe lo que va a jugar al final no importa como parece un equipo el equipo tiene que tener balance tanto defensivo como ofensivo y eso lo tenemos claro y así siempre ha sido el equipo herediano ¿verdad? entonces eso lo tenemos bien clarito pero al final no es de confiarse no es de creer que ya estamos del otro lado pero al final hay una realidad y la realidad como dice el entorno que ellos con 2 a 0 clasifica ya yo digo que 4 a 1 si sigue así clasificamos nosotros ¿verdad? estamos hablando de lo que es lógica a nivel numérica es una lógica numérica no estamos engañando a nadie con esos 2 marcadores ellos clasifiquen entonces nosotros clasificamos es una consulta para Jimmy obviamente el nivel internacional tiene que ser diferente o sea cuando hablamos de intensidad de jugadores que vienen de ejemplo o de jugadores que vienen de finales de copa libertadores ¿cómo asumir el tema de intensidad de ritmo de competencia cuando probablemente haya diferencias importantes con respecto al campeonato nacional? bueno sí sabemos que el ritmo internacional es mucho más diferente al a su politico es mucho más intenso con muchas más ganas tenemos que salir y demostrar que queremos ganar salir a luchar cada balón a ser intensos más intensos que ellos querer siempre la bola sabemos que tienen jugadores de gran nivel tenemos que estar bien atentos y bueno si demostramos que queremos ganar este partido vamos a salir adelante y demostrar que queremos ser más intensos y más ganas que ellos Jimmy buenas tardes hoy le pregunté a el gobierno que si él había analizado un jugador en especial del herediano que le llamara la atención me dijo que vos crees que por esa razón mañana te presten con una marca especial algún cuidado especial para los espectros que hiciste en el juego bueno si eso dice el entrenador me imagino que por ahí tienen algún algún plan bueno yo nada más salgo a hacer mi fútbol a jugar con responsabilidad a divertirme y bueno es un partido muy exigente si por ahí me mandan alguna marca específica y bueno voy a estar bien atento a eso y bueno siempre va a querer la bola como es habitual en mí y bueno salir a la cancha a disfrutar y bueno con mucha responsabilidad usted acaba de mencionar de que 3 a 1 se va a jugar con ese marcador también usted va a venir a no es que no es que no voy a jugar con marcar es que ese es el marcador no es nada es que no es nada no es nada es decir ese es el marcador entonces de que vamos a yo lo que espero es que me sirva el marcador para clasificar es decir yo no puedo anticiparte ahorita si voy a ganar acá o si no sé no sé pero oye yo me estoy poniendo ganando y obviamente que está claro no hay confianza por ese 3 a 1 porque falta medio tiempo y sabemos la capacidad de ellos pero en este en el fútbol yo creo que en la vida hay que hablar de realidades y le pregunto cuál es la realidad hoy la realidad hoy es 3 a 1 no hay otro no hay otro mañana después de los 90 minutos veremos será la misma realidad o será la realidad pero es que en la vida no se puede andar en propuestos menos en el fútbol ¿verdad? que en el fútbol no se sabe que puede pasar y como dije anteriormente creo que es lo más importante nosotros no nos creemos el otro lado todavía porque faltan 90 minutos eso es lo más importante no nos creemos no nos creemos